Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestros vídeos para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. El caso judicial de Kanyaman y Demet Özdemir sacude Turquía. No olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Está usted en la dirección correcta, donde podrá acceder instantáneamente a las últimas noticias. Los queridos y conocidos actores turcos Kanyaman y Demet Özdemir, a pesar de encontrarse en la cima de sus carreras, han empezado recientemente a estar a la orden del día con una serie de disputas judiciales entre sus colegas. Hemos recopilado para usted una historia llena de complejos asuntos legales que el dúo vivió en el mundo real más allá de las comedias románticas, los dramas e incluso las series de televisión de las que a menudo oímos hablar. El comienzo. Kanyaman y Demet Özdemir, considerados la pareja favorita de todos, hicieron gala de una perfecta armonía no solo entre bastidores sino también delante de las cámaras mientras trabajaban juntos en series tan populares como Erkenzikus y Dolunay. Esta armonía estalló no solo en la pantalla sino también en la vida real, y el dúo se convirtió en el centro de atención de los medios como pareja. Acusaciones de traición Sin embargo, según las noticias reflejadas recientemente en la prensa, las aguas no se han calmado en la relación de Kanyaman y Demet Özdemir. Se afirmaba que el dúo tenía inseguridades sobre la lealtad mutua y estaba sacudido por crisis de celos. En esta compleja relación, el reflejo mediático de las imágenes íntimas de Kanyaman con otro famoso actor afectó profundamente a Demet Özdemir. Conmoción judicial. Después de todos estos acontecimientos, se produjo un hecho sorprendente, Demet Özdemir acudió a los tribunales contra Kanyaman. Özdemir alegó que, tras el fin de su relación, la participación de Kanyaman en los proyectos en los que seguían trabajando juntos tenía consecuencias indeseables. Demet Özdemir alegó ante el tribunal que la presencia de Kanyaman en los proyectos ponía en peligro su carrera, que era casi imposible colaborar y que afectaba negativamente al éxito de los proyectos. Esto se convirtió en un caso en el que dos de los actores más famosos de Turquía se enfrentaron en la sala del tribunal. Apoyo y críticas de los colegas. Cuando comenzó el proceso judicial, Kanyaman y Demet Özdemir recibieron mucha atención y apoyo tanto de sus colegas como de sus fans. Mientras que algunos aplaudieron a Demet Özdemir por su valentía, otros expresaron su preocupación porque este caso pudiera perjudicar sus carreras. Esta batalla legal entre Kanyaman y Demet Özdemir ha acorralado al dúo, que es el segundo actor más popular y conocido de Turquía. Tanto sus fans como los medios de comunicación esperan con impaciencia el resultado de este proceso judicial. La historia de estos dos talentosos actores, que arriesgaron sus carreras así como sus relaciones, se ha convertido en uno de los titulares más turbulentos de la prensa sensacionalista turca. Mientras continúa el proceso judicial, el público seguirá observando con curiosidad el futuro de esta famosa pareja. Si, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Suscríbete al canal!